Afortunadamente para Paraguay el que terminó reventando la pelota a un costado fue el vice Chagüe, el número 5 del conjunto paraguayo Vuelve Chagüe, se le quedaba la pelota al jugador del equipo de Uruguay Es de gran salida sobre ese sector, sobre todo cuando juega de volante por izquierda, hoy lo está haciendo como lateral Así que va a tener que controlar un poco más la salida, primero la seguridad y después la posición Fernández lo va a hacer Roberto, Roberto Fernández, balón que queda en terreno, con el gas, mete una media characa de pierna zurda, pasa de largo Mucho más que Paraguay, que en el primer tiempo no luchó tan bien el conjunto celeste Chiapacase, qué buen turno el de Chiapacase buscando a Rossi, saliendo Echagüe para rechazar la pelota de rebota, le va dando atrás para Fernández Paraguay ya sobre el minuto 70 y ese fue el gol 75, el gol de Carlos Ferreira Recupera, Aranda, Aranda se queda con la bauta, pasa de largo Bueno, que hace el relevo, la va cruzando por la parte inferior, de nuevo para que venga Cleber, apareció Cleber, buena bola Le metió para Pereira, Pereira al centro, corta sin embargo desde atrás sin problemas Aranda y compañía por parte del equipo paraguayo Ludín, del primer robar la pelota, el balón quedó servido en la mitad de la cancha para que venga Mateo Pereira Bueno, la pelota metió Mateo Pereira para que venga Lincoln, está en el área, arriba está esperando Leandro, corta como puede Echagüe para tirar la pelota afuera, Luis Echagüe, el número 5 Tello con la pelota ahora, intenta levantar Tello en el área, viene metiendo la cabeza por el sector izquierdo Hoy alcanza a meter la pierna derecha para la barca Echagüe, enviando al tiro a la esquina cuando se acercaba Corozo Ecuatorianos y paraguayos Estupiñán Tocaron el balón para Pereira, intenta irse Pereira, va a tocar en corto Pereira, viene Carabillo Castillo, Castillo busca la mitad de la cancha, mire que está expedito ese camino, viene Carabillo para levantar el balón Se repaló y cayó, y por eso la pelota no llega a su destino preciso, la gana Colman, es el que tiene la manija del partido Se ha plantado en cancha paraguaya Falta sobre Naula, falta del jugador Echagüe sobre Naula Como transpiran estos muchachos, como estará la humedad por allá La pelota la tiene C3, va a ganar C3 luchando Y reclamar una infracción, no, le metió el cuerpo limpiamente de atrás, le ganó de largo, lo tiene que tirar Valdeblanques Levanta Valdeblanques, la pelota viene al área, se levanta C3, rebota en el cuerpo de un hombre, reclaman una mano que no existe Y la pelota le queda otra vez atrás en la salida para el equipo, el equipo de... Ahí está Cuellar, la pelota la tiene otra vez Jiménez para levantar la pelota, última raya Engancha primero Jiménez, toca la mitad de... De terreno, pero el pase fue al primer palo, seguramente buscando a Cuellar, pero lo tenía que haber buscado de primera Cuellar estaba mejor, lateral repone otra vez el equipo de Colombia, esperando con tres hombres en la parte ofensiva Todavía no se produce la variante, la tiene Cuellar, última acción seguramente para Cuellar Y mete la pierna a la marca otra vez, Echago enviando a lateral y ahora sí se... Vamos a ver cómo rearba porque se quedó sin volantes de marca del equipo colombiano Saliendo el arquero, se quedó con la pelota el arquero Mesa Y de una vez con su bero derecha, abre... Está viendo enviando a la barba sobre lateral, va a reponer el conjunto de... De Perú, sale atrás Jesús Mendieta Hizo la reposición Jesús Mendieta, sin embargo, gana la pelota sobre el sector... Y se repone a favor del conjunto Perú, lo va haciendo Inamine Levanta la pelota Inamine, viene Reina por ella, alcanza cabecilla la pelota Echagüe Le rebota, le va quedando para su arrequero, la arrequera Sí, es el mejor jugador evidentemente del equipo paraguayo, el referente, el que tiene dos tantos en este momento con la selección Guarani Sergio Díaz, dejó cuatro jugadores regados en el camino... La falta la tiene Tabarao, otra vez para Morel por el sexto derecho, domina la pelota del conjunto Sí Ahí tiene que reventarla, sacar la larga y no jugar... No encuentra la ruta en fase ofensiva, va Brasil, el de la puesta de ataque Otra vez Brasil con la pelota arriba, Parque Minguemander, saltaba la pelota, quedó libre, estaba atento Andrei Para recuperar la primera el portero Mesa Lincoln abriendo juego en corto, ojo que puede venir Mateo Pereira para el remate Mateo Pereira, si le pega bien es gol, Pereira, le pegó muy mal En el recorte lo hizo con perfil... Zubis Acevedo, aquí se viene con la pelota... Uy, la salida en falso, el arquero paraguayo puede ser para el descuento Al final aparece Cháue, balón que se va por la última línea Balón a zona de ataque, se aproxima el equipo venezolano, otra vez Trujillo Puede ser la pelota del área, caía Trujillo, pero no pasó nada Paredes, y el balón está nuevamente con la selección venezolana en la mitad de la cancha Winter Rivas, hacia adelante para Víctor Arias Tiene problemas Paraguayá Con drama va a terminar Lo va a hacer el lateral derecho para el equipo uruguayo Levanta Nicolás Rodríguez, espera Argas Viene Rossi por ella, sale primero para la marca Cháue, el balón queda de rebote, otra vez el balón sobre Rodas Solo detrás, primero Rodríguez de cabecita, Fernández primero que venía para meter la cabeza El balón quedando atrás de nuevo para el equipo uruguayo, la recupera y una falta Una falta que le están pitando sobre Cháue Ya sobre el minuto 70 y ese fue el gol 75 El gol de Carlos Ferreira Recupera Aranda, Aranda se queda con la falta pasa de largo Profundo, le dan la vuelta por la zona de arriba A buscar la salida rápidamente el equipo de Brasil Un pelotazo abierto, que ven encontrando primero la cabeza de Luis Echáue Para tirar la pelota desde la... El balón está quieto para que venga el cobro de tiro libre El perfil será derecho para que vaya Díaz, eleva la pelota Díaz, la peinaron y el arquero no iba con mucha fuerza, sino le rebota a Julián Y en esta, mostró su categoría, su condición técnica Cobre la selección del Paraguay y el balón arriba, otro cabezazo Desviado, creo que estaban fuera Carlos Sebastián Ferreira, creo que invalida A marcar el primero del conjunto ecuatoriano Que lo deja muy bien posicionado en la tabla de posiciones Bueno, pero primero es el número... El segundo gol para Andy Casquete El número... ...sobre el piso, lucha Caramillo, ganó sin embargo Es derributado el terreno, otra vez Benazareno Los terrenos que intenta levantar por izquierda Uy, le meten el cuerpo fuerte desde atrás, Echagüe Al jugador del equipo ecuatoriano que queda en el piso Tocó otra vez En uno de los partidos, ahora en la final es Ecuador Y por eso no tiene los seis y estaría haciendo los nueve puntos Estaría ya clasificado al Mundial Las cifras fueron casi perfectas en la primera fase Y esa línea del equipo de Colombia Va Aranda, levanta Aranda, Aranda al centro ¡Oh, el cabezazo que pasa de largo! No pudo Echagüe, que se movió por todo el frente de ataque Vamos a ver cómo rearba porque se quedó sin volantes de marca del equipo colombiano Saliendo el arquero, se quedó con la pelota el arquero Mesa Y de una vez con su bero derecha, abre Dejeron a Arango, la pelota le tiene a Arango Abre por derecha, Arango va picando Arisa, la pierna zurda para rechazo Atrás Arce, va a complementar Va un poco más adelante el equipo de Colombia Me gusta este Colombia de la segunda parte Recuperando, enviando a la barba sobre lateral Va a reponer el conjunto de... De Perú Sale de atrás Jesús Mendieta Hizo la reposición Jesús Mendieta Sin embargo gana la pelota Sobre el sector que se... Y se repone a favor del conjunto Perú Lo va haciendo Inamine Levanta la pelota de Inamine Viene Reina por ella Alcanza cabecilla la pelota de Echagüe Le rebota, le va quedando para su arquero Levanta la pelota Mesa para el equipo de Paraguay Cabezazo hacia atrás Venía picando Díaz Sale primero para la barca Va de atrás El jugador número 3, Oscar Pacheco No encuentra la ruta en fase ofensiva Va Brasil, el de la puesta de ataque Otra vez Brasil con la pelota arriba Parque Mengemander Saltaba la pelota Quedó libre Estaba atento André Y para recuperar la primera el portero Mesa Lamentablemente no pudo empalmar una volea Pero se ve que es un equipo bien hecho este venezolano Es un equipo que tiene oficio en el terreno de juego De algo debe pesar esa gira que hicieron por el territorio europeo precisamente Afortunadamente para Paraguay El que terminó reventando la pelota a un costado Félvis Echagüe, el número 5 del conjunto paraguayo Vuelve Echagüe Se le quedaba la pelota del jugador del equipo de Uruguay Junto a Charrua Es de gran salida sobre ese sector Sobre todo cuando juega de volante por izquierda Hoy lo está haciendo como lateral Así que va a tener que controlar un poco más la salida Primero la seguridad Y después las posiete unidades Es el último clasificado al Mundial de Chile por ahora Y queda eliminando a la selección uruguaya de fútbol Echagüe perdió con el gas Salió primero Jiménez para levantar la pelota de Pierrot Que se ganará segurito Y no solamente los Juegos Olímpicos Colombia también se encontró que va a ser parte de los Juegos de Toronto en Canadá Algo que no estaba inicialmente en el reglamento En el momento en que se jugó el campeonato Llega la selección de Paraguay Y cómo queda entonces la tabla de posiciones A falta de que aparezca el juego de fondo entre la selección Se invirtieron los papeles ahora y las necesidades La necesidad imperiosa del local que es Paraguay Pierde dos goles por uno en casa Ya tenemos 45 más 3 El arquero Mesa, Oscar Mesa del Paraguay No volvió a aparecer, ahora sí Andri para controlar la tiene Leandro La va combinando, la cambia, la quería hacer por la parte derecha Sin embargo no alcanzó La viene robando rápidamente entonces Morel Bien ubicado arriba para que salgan dos hombres Al cabezazo caían 3 Quedó en el piso un paraguayo La va quedando entonces para que vaya Echagüe Pierde el control del balón Y cuando quiso recuperar El control de la pelota tampoco pudo Sobre la zona de arriba Rivero Se queda con la pelota rápidamente Brasil Arranca Andrei Se la va un tanto larga por esa zona Donde no se transita muy bien Brinca mucho la pelota por la zona oriental Tello con la pelota ahora Intenta levantar Tello En el área viene metiendo la cabeza por el sector izquierdo Hoy alcanza a meter la pierna derecha Para la barca Echagüe enviando al tiro a la esquina Cuando se acercaba Corozo Todo el equipo ecuatoriano en el terreno de juego Sí señor 60% para los ecuatorianos 40% para Paraguay Saliendo Corozo Pierde la pelota ecuatoriana Lo tiene de nuevo Pereira Tocó el balón para Caramillo Tocó el balón para Pereira Va tocadita esa pelota Alcanza a llegar Casquete Pero no alcanza a adobinar la pelota La recupera otra vez el equipo paraguayo Tiene que salir rapidito Castillo Viene Casquete Mete de cabecita la pelota Uy por poco le gana ese Barón Corozo Estaba aguantando un poquito Corozo Barón abierto Como transpiran estos muchachos Como estará la humedad por allá La pelota la tiene C3 Va a ganar C3 luchando Y reclamar la infracción No le metió el cuerpo limpiamente De atrás le ganó Que son Ferreira y Díaz Abriendo Jiménez Va picando C3 por sector Derecho Anchita La pelota sobre C3 Se desbordó Sobre el lateral Y le pegó al hombre de Paraguay Se repone a favor del equipo Largo lo tiene que tirar Valdeblanques Levanta Valdeblanques La pelota verá al área Se levanta C3 Rebota en el cuerpo de un hombre Reclama en una mano que no existe Y la pelota le queda Otra vez atrás en la salida Para el equipo El equipo de Sobre el lateral repone Otra vez el equipo de Colombia Esperando con tres hombres La parte ofensiva Todavía no se produce de variante La tiene Cuellar Última acción seguramente para Cuellar Y mete la pierna La marca otra vez Echago enviando al lateral Y ahora sí se... Mira Casi marca el quinto Y el tercero en su cuenta Colombia es Hoy Un equipo Absolutamente débil Absolutamente Franco Le ganó la pelota a Arroyo Se la ganó limpiamente Ojo que pica Calero Por el sector izquierdo Se corre Calero Se estaba corriendo mal Calerito era sobre el centro Para que él picara Por el sector izquierdo La verdad le recupera Calero Puede tocar en corto Y falta Valdeblanques Valdeblanques abre por derecha Quien pica Va picando Va atrás C3 Vuelve a picar C3 La para C3 Para el inventor La pelota C3 Esto va a ser que el arquero Uy por poco Viene Arce Toca de pierna zurda Que buen balón Se ganó Cuellar Arranca Cuellar Arranca Cuellar Se va Cuellar Muy ancho Muy ancho Muy ancho La pelota de Cuellar Toca la pelota El jugador Echagüe Un momento en que con pocas llegadas Viene Tabara Tabara por derecha Dejando para Reina Va picando Reina Por ese costado Intenta enganchar Sí, es el mejor jugador Evidentemente del equipo paraguayo El referente El que tiene dos tantos En este momento Con la selección Guaraní Sergio Díaz Dejó cuatro jugadores Regados en el camino Atleta Le pide más seguridad Para no perder esos balones En ataque por parte del conjunto Inca Olivares 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 Pierde la pelota Olivares Quiso hacerla solito Pero es que además Señoras y señores Ya tenemos 59 minutos De este compromiso Faltan Un túnel Pero un túnel Que ha comprometido a su equipo Ahí tiene que reventarla Sacar la larga Y no jugar Tabara con el balón Será que cambie de frente Porque le está pidiendo un hombre Por el sector derecho Pero es Castro Rearmar a los defensores de Paraguay Sí, ya le queda muy complicado Ganó de media distancia Miren lo que después Afortunadamente para Paraguay El que terminó Reventando la pelota Un costado Félvis Echagüe El número 5 Del conjunto Paraguayo Vuelve Echagüe Se le quedaba la pelota Del jugador Del equipo de Uruguay Junto a Charrua Es de gran salida Sobre ese sector Sobre todo cuando juega De volante Por la izquierda Hoy lo está haciendo Como lateral Así que va a tener Que controlar Un poco más la salida Primero la seguridad Y después las posiciones Unidades Es el último clasificado Al Mundial de Chile Por ahora Y queda eliminando A la selección uruguaya De fútbol Echagüe Perdió con el gas Salió primero Jiménez Para levantar la pelota De Pierrot Que se ganará segurito Y no solamente Los Juegos Olímpicos Colombia también se encontró Que va a ser parte De los Juegos de Toronto En Canadá Algo que no estaba inicialmente En el reglamento En el momento en que Se jugó el campeonato Y nos manqué buen pase Por el sector izquierdo Pero vería cerrando Primero Bueno Y el rechazo de Bueno Con Pierrot A la derecha Quedó por el sector Llega la selección de Paraguay Y como queda entonces La tabla de posiciones A falta de que aparezca El juego de fondo Entre la selección Ojo Va de atrás Para el verde Barola en centro Alcanza a sacarla Se invirtieron los papeles Ahora y las necesidades La necesidad imperiosa Del local Que es Paraguay Pierde dos goles Por uno en casa Ya tenemos 45 Más 3 El arquero Mesa Oscar Mesa Del Paraguay No volvió a aparecer Ahora sí Andre para controlar La tiene Leandro La va combinando La cambia La quería hacer Por la parte derecha Sin embargo no alcanzó La viene robando rápidamente Entonces Morel Bien ubicada arriba Para que salgan dos hombres Al cabezazo Caían 3 Quedó en el piso Un paraguayo La va quedando entonces Para que vaya Echagüe Pierde el control del balón Y cuando quiso recuperar El control de la pelota Tampoco pudo Sobre la zona de arriba Rivero Se queda con la pelota Rápidamente Brasil Arranca André Se la va un tanto larga Por esa zona Donde no se transita muy bien Brinca mucho la pelota Por la zona oriental Tello con la pelota Ahora intenta levantar Tello En el área Viene metiendo la cabeza Por el sector izquierdo Hoy alcanza a meter La pierna derecha Para la barca Echagüe enviando Al tiro a la esquina Cuando se acercaba Corozo Todo el equipo Ecuatoriano En el terreno de juego Sí señor 60% para los ecuatorianos 40% para Paraguay Saliendo Corozo Pierde la pelota Ecuatoriano Lo tiene de nuevo Pereira Tocó el balón Para Caramillo Tocó el balón Para Pereira Va tocadita esa pelota Alcanza a llegar Casquete Pero no alcanza a dominar La pelota La recupera otra vez El equipo paraguayo Tiene que salir rapidito Castillo Viene Casquete Mete de cabecita La pelota Uy por poco Le gana ese abarón Corozo Estaba aguantando Un poquito Corozo Abarón abierto Como transpiran Estos muchachos Como estará la humedad Por allá La pelota la tiene C3 Va a ganar C3 Luchando Y reclamar la infracción No, le metió el cuerpo Limpiamente de atrás Le ganó Que son Ferreira y Díaz Abriendo Jiménez Va picando C3 Por sector derecho Anchita La pelota sobre C3 Se desbordó Sobre el lateral Y le pegó al hombre De Paraguay Y se repone a favor Del equipo Largo Lo tiene que tirar Valdeblanque Levanta Valdeblanque La pelota Ver al área Se levanta C3 Rebota en el cuerpo De un hombre Reclama en una mano Que no existe Y la pelota le queda Otra vez atrás En la salida Para el equipo El equipo de Lateral responde Otra vez el equipo De Colombia Esperando con tres hombres La parte ofensiva Todavía no se produce La variante La tiene Cuellar Última acción Seguramente para Cuellar Y mete la pierna La marca otra vez Echago enviando al lateral Y ahora sí se Mira Casi marca el quinto Y el tercero en su cuenta Colombia es Hoy Un equipo absolutamente débil Absolutamente Franco Le ganó la pelota Arroyo Se la ganó limpiamente Ojo que pica Calero Por el sector izquierdo Se corre Calero Se estaba corriendo mal Calerito era sobre el centro Para que él picara Por el sector izquierdo La verdad la recupera Calero Puede tocar en corto Y falta Valdeblanque Valdeblanque Abre por derecha Quien pica Va picando De atrás C3 Vuelve a picar C3 La para C3 Para el levantor La pelota C3 Estuvo cerca el arquero Uy por poco Viene Arce Toca de pierna zurda Que buen balón Se ganó Cuellar Arranca Cuellar Arranca Cuellar Se va Cuellar Muy ancho Muy ancho Muy ancho La pelota de Cuellar Toca la pelota El jugador Echagüe Un momento Que con pocas llegadas Viene Tabara Tabara por derecha Dejando para Reina Va picando Reina Por ese costado Intenta enganchar Vete la pierna Para la marca Echagüe Enviando la pelota Sobre lateral Y se repone A favor del concurso Si, es el mejor jugador Evidentemente Del equipo paraguayo El referente El que tiene dos tantos En este momento Con la selección Guaraní Sergio Díaz Dejó cuatro jugadores Regados en el camino Atrata Le pide más seguridad Para no perder esos balones En ataque Por parte del conjunto inca Olivares 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 Pierde la pelota Olivares Quiso hacerla solito Ojo que se Pero es que además Señoras y señores Ya tenemos 59 minutos De este compromiso Faltan Es un túnel Pero es un túnel Que ha comprometido a su equipo Ahí tenemos que reventarla Sacar la larga Y no jugar Todavía con el balón Será que cambie de frente Porque le está pidiendo Un hombre por el sector derecho Pero es Castro Rearmar a los defensores De Paraguay Si, ya le queda muy complicado Ganó De media distancia Miren lo que después El valor está quieto Para que venga el cobro De tiro libre El perfil será derecho Para que vaya Díaz Eleva la pelota Díaz La peinaron Y el arquero No iba con mucha fuerza Si no le rebota A Julián Y en esta Mostró su categoría Su condición técnica Cobre la selección del Paraguay Y el valor arriba Otro cabezazo Desviado Creo que estaban fuera Carlos Sebastián Ferreira Creo que invalidó Esa línea Del equipo de Colombia Va Aranda Levanta Aranda Aranda al centro El cabezazo Que pasa de largo No pudo No pudo Echagüe Que se movió Por todo el frente De ataque La cancha Para que venga Tocando el conjunto paraguayo A ver que hacen En la paraguaya Arriba El doble cabezazo Esperaba Que le versaca La pelota Creo que una manito Para allí Intentaba Pero no es Intencional Alvino Díaz Capitó Fernando Rapalini Ahí un levantamiento Cobranza En la dirección Y un desvío Perigosa Bola va para afuora Soledeño Y en Tolima Sí señor Ahí cobró Para que venga La selección De El Paraguay La tiraron Larga El cabezazo Querían buscar Al final No pueden Sin embargo Queda la pelota Cerida Para que vaya Villalba Tirando el pelota El flaco Sierra Alta En zona de peligro No se pudo Acomodar ahí Fernández Lo propio Meléndez Ataque aéreo Para Chile Va Fernández Pasó Meléndez Levantó el centro Arriba Rodríguez En el cabezazo Segundo palo Balón para Morales Que aprovecha Este tiro libre Ahí centro De Juan Araya Arriba Rodríguez El cabezazo No está en silo